La Sonrisa La Sonrisa Sonría por favor, sonría por favor, que la sonrisa es salud y buen humor. Sonría por favor, cantando el teléfono, que para el mundo entero creo San Sebastián. San Sebastián, San Sebastián, los de los días más felices pasarán. San Sebastián, los de los días más felices pasarán. San Sebastián, los de los días más felices. San Sebastián, los de los días más felices.